¿Cómo se prepara el PRI en su estado para las elecciones de cambio gobernador? Pues nosotros estamos trabajando, como lo ha venido diciendo la dirigencia nacional, estamos en un proceso de capacitación, esta reunión del día de hoy que nos tocará en el estado de Veracruz el jueves de la siguiente semana, pero adicionalmente eso estamos ya platicando, estamos recorriendo, hay mujeres y hombres que han expresado ya su intencionalidad de participar en el proceso para la postulación de gobernador y el partido lo que está haciendo es generar las condiciones, abrirle la puerta a todos los que han manifestado esta intencionalidad para que junto con el PAN y con el PRD, una vez que la alianza se consolide en nuestro estado, pues podamos ser capaces de poder tener una persona que nos represente con la suficiente contundencia para poder ganar. ¿Podemos hablar ya o dar nombres de los candidatos? Mira, ha hablado y han manifestado su interés dos o tres compañeras, compañeros, el caso de Héctor Yunes, el caso de José Yunes Zorrilla, la propia diputada federal Lorena Piñón, Anilu Ingram, el alcalde de Orizaba, Juan Manuel Díez, entre otros que han expresado esta intencionalidad, pero nosotros esperamos respetuosos a que una vez que haya convocatoria y que haya proceso, adicionalmente a estos haya quien también quiera participar.